Es política de la Secretaría de Transporte apoyar a las empresas nuestras que para una mejora continua de los servicios tienen que hacer grandes esfuerzos y la cercanía con la gente es un objetivo primordial de nuestro gobierno y todo lo que vaya en beneficio de la ciudadanía tiene que tener el apoyo, contar con nuestra presencia, la conectividad en esta época es fundamental, a mí me toca estar en un área muy gratificante que es la que brinda los programas del boleto educativo, del boleto adulto mayor y del boleto obrero social, así que uno se va compenetrando con las necesidades de la gente, trabajando en esto que es un área muy sensible. En este viaje seguramente por una invitación que ha tenido de la empresa, ¿no? Sí, sí, porque no solo que son empresas que están brindando el servicio de los boletos educativos, sino que estamos articulando permanentemente con ellos porque dar el boleto educativo significa trabajar coordinadamente con las empresas para organizar la parte administrativa, para tener un contacto continuo porque hay que estar resolviendo distintas situaciones que se presentan. Nosotros en el boleto educativo tenemos que estar haciendo pedidos de sección porque se ha implementado que no se pueden utilizar, por ejemplo, en una primera instancia dos interurbanos, pero hay docentes y alumnos que necesitan dos empresas distintas, una para ir, otra para volver, porque no coinciden los horarios, así que se están atendiendo todas esas situaciones, tanto a nivel interurbano como también en el urbano del Río Cuarto. ¿Conforme cómo está funcionando el boleto educativo? Sí, sí, fue un año que la verdad que estamos satisfechos porque la prioridad era que el ciudadano, que los estudiantes, los docentes se autogestionaran las planillas que concurrían antes a la delegación a hacerlo, entonces el hecho que quienes contaban con los medios informáticos para hacerlo lo hayan utilizado, permitió que la delegación concentrara el esfuerzo en aquellas personas que no tienen esos recursos y que sí o sí tienen que ir a nuestra oficina para hacer la planilla, para cargar la información, para con posterioridad ya presentarla en la empresa. ¿Qué significa en este caso hacer este viaje tan especial, unir Rankele, Pincén y Taló, Nagoiti? Sí, la verdad que cuando me invitaron para participar en representación de la Secretaría de Transporte, por supuesto que cuando se lo comuniqué al licenciado Gabriel Bermúdez, que es el Secretario de Transporte, y al Director de Transporte, el Ingeniero Marcillo Mancilla, inmediatamente me dijeron que sí, que me sumara, porque era un acontecimiento, porque es tener una... o sea, instalar el servicio que deberían haber tenido hace mucho tiempo, tanto Pincén como Italó y Nagoiti, así que es un acontecimiento que no queríamos estar ajenos a él.